Bueno, pues estamos ahorita en el laboratorio de eSports, en el IDIT de la Ibero Puebla, y es un espacio diseñado para habilitar principalmente las competencias de deportes electrónicos. Cuenta con ciertas características, como por ejemplo, dos lados, dos pilas de computadoras, una para cada equipo. También cuenta con un mando central en donde se puede hacer la transmisión del evento. La verdad significa mucho para nosotros, ya que al retornarnos este espacio, siento que un poco de nuestros sueños que hemos tenido nosotros los jóvenes es poder jugar profesionalmente los videojuegos y como se reconocen como un deporte como tal, la verdad es como fantástico. Vamos a tener varios mejores resultados, vamos a poder encontrar más amigos, formar más una comunidad. En general creo que ha sido un sueño que de vez en cuando los diferentes juegos o los diferentes líderes nos tengan sus juntas acá, en cuanto a futuros torneos, futuras planeaciones, también para las tryouts que son cada semestre. Los invito a que vengan, visiten el salón de eSports, va a estar muy padre todo, va a haber muchos juegos. Creo que está mucho más padre porque van a tener personas que los acompañen, pues coaches, también va a tener cada equipo, entonces va a estar muy padre. Gracias.